Ahorita estamos cosechando esquejes, lo que conocemos, esquejes de polilípes bauta. Llegamos al vivero y ponemos estas plantitas en bandija, en agua y hormona. Y hasta eso nosotros almorzamos y sigamos, después del almuerzo, sigamos siembrando estas plantitas en las gavitas. ¿Cuántos esquejes hay aquí, don Isaur? Ahorita ya tengo mil. Ahorita ya tengo mil. Ahorita ya tengo mil.